¡Hola Ketacrax! Bienvenidos a un nuevo video. Ya se jugaron los 9 partidos correspondientes a la jornada 12 de la Liga MX en su torneo Apertura 2021. Es por eso que en este video repasaremos los resultados de cada partido. Veremos cómo va la tabla general, cómo marcha la tabla de goleo y cuáles serán los partidos de la próxima jornada. Espero que les guste y sin más que decir, ¡comenzamos! La jornada 12 comenzó el pasado viernes 1 de octubre en el Estadio Cuauhtémoc, donde Puebla recibió a los Tuzos del Pachuca. Al minuto 23, con un tiro penal, Diego de Buen adelantó a los locales. Sin embargo, al 37, Luis Gerardo Chávez también de tiro penal empataría el marcador. Al minuto 58, Eric Sánchez hizo el 2-1 a favor de los visitantes y a pesar de la expulsión de Matías Catalán al 74, los Tuzos se llevaron la victoria. En una de las sorpresas de la jornada, FC Juárez venció 3-1 a rayados de Monterrey, a pesar de que los visitantes llegaban como favoritos. Empezaron ganando desde el minuto 39 con un gol de Maximiliano Mesa, sin embargo, dos minutos después lo empataría Diego Rolán. Al minuto 43, Jefferson Intriago haría el 2-1 y en el segundo tiempo, al 87, Maximiliano Olivera sellaría el marcador final 3-1. León recibió al Atlético San Luis en un partido que se le complicó bastante, ya que desde el minuto 9, Omar Fernández fue expulsado. La fiera prácticamente jugó con uno menos todo el primer tiempo, pues al 45, Germán Berterame del Atlético San Luis también fue expulsado. Para la segunda parte, ningún equipo se hizo daño y terminaron empatados 0-0. Gracias a un penal anotado al minuto 45 por Brian Lozano, el equipo lagunero volvió a la senda del triunfo, luego de algunas jornadas sin poder hacerlo. Santos le ganó 1-0 a Mazatlán en el TSM, con lo cual, al menos en cuanto a puntos, se acerca a las posiciones como mínimo de repechaje. El clásico tapatío tuvo más polémicas arbitrales que buen fútbol. Por parte de Guadalajara, Irán Mier al minuto 14 y Cristian Calderón al minuto 28 fueron expulsados. A pesar de jugar con dos jugadores de más prácticamente por una hora del partido, Atlas no intentó buscar más goles y el único que pudo anotar fue Aldo Rocha al minuto 27 por obra de penal. A pesar de todo esto, Atlas terminó ganando el clásico, luego de varios sin poder hacerlo. Toluca recibió al Querétaro en el estadio Nemesio 10. En el primer tiempo no hubo goles, sin embargo, en la segunda parte, Diego Chávez abrió el marcador al minuto 63. Al minuto 88, Jonathan Dosantos anotaría el gol del empate, con lo cual terminarían empatados 1-1 y dividieron puntos Diablos y Gallos. América se llevó el clásico capitalino luego de vencer 2-0 a Pumas en el estadio Azteca. Un golazo de Richard Sánchez al minuto 36 abrió el marcador y al minuto 98, Mauro Lainez haría el 2-0 definitivo, con el cual América vuelve a la victoria mientras que Pumas ya suma 6 jornadas seguidas sin ganar. Tigres recibió a Necaxa en el Volcán, en un partido donde fue superior el equipo local, en remates, tiros al arco, posesión y pases. Sin embargo, en lo más importante, los goles, ningún equipo pudo marcar gol, por lo tanto quedaron empatados 0-0. Por último, en el estadio de Tijuana, el equipo local sumó su quinta jornada seguida sin poder ganar, luego de caer por la mínima diferencia 1-0 ante Cruz Azul. El único gol del partido fue anotado por Luis Romo al minuto 17. En el segundo tiempo, ambos equipos intentaron pero ya no pudieron marcar más goles. Por lo tanto, la máquina se lleva los 3 puntos en esta jornada 12. Así marcha la tabla de posiciones después de la jornada 12. En la primera posición, América con 25 puntos. Segundo lugar, Atlas con 22 puntos. Tercer lugar, Toluca con 21 puntos. Monterrey está en la cuarta posición con 20 puntos. Tigres, lugar número 5 con 18 puntos. Cruz Azul, lugar número 6 con 17 puntos, pero un partido menos. Atlético San Luis, lugar número 7 con 17 puntos. León, con un partido menos, tiene 16 puntos en la octava posición. Santos, en el lugar número 9, tiene 15 puntos y un partido menos. Pachuca, lugar número 10 con 14 puntos y un partido menos. Chivas, lugar 11 con 14 puntos. Mazatlán, lugar número 12 con 14 puntos. FC Juárez, lugar 13 con 14 puntos. Necaxa, lugar número 14 con 13 puntos. Puebla, lugar 15 con solo 12 puntos. Querétaro, lugar 16 con un partido menos y 10 puntos. Pumas, lugar 17 con 8 puntos. Pumas, lugar 17 con 8 puntos y un partido menos. Mientras que Tijuana está en la posición 18 con solo 7 puntos. La tabla de goleo es liderada por Germán Berterame del Atlético San Luis con 8 goles. Segundo lugar para Nicolás López de Tigres con 6 goles. Tercer lugar, Camilo Zambezo de Mazatlán con 5 goles. Mientras que con 4 goles están futbolistas como Julio César Furch del Atlas, Dubán Vergara de Monterrey y Santiago Jiménez de Cruz Azul. La jornada 13 se jugará de la siguiente manera. El jueves 14 de octubre a las 9 de la noche el equipo de Querétaro recibe a Tijuana. Para el viernes 15 de octubre a las 7 de la tarde Puebla visita al Necaxa. Y a las 9 de la noche Mazatlán recibe al Atlas. El sábado 16 de octubre a las 5.06 de la tarde Monterrey recibe a León. A las 7 de la tarde Santos visita al Pachuca. A la misma hora Atlético San Luis recibe al América. Y a las 9 de la noche Tigres visita a Cruz Azul. Para el domingo 17 de octubre al mediodía Pumas contra FC Juárez. Y a las 5 y media de la tarde Chivas recibe al Toluca. ¿Cómo ven cracks para ustedes cuál fue el mejor partido de esta jornada 12 y de los partidos que se jugarán en la jornada 13? ¿Cuál les parece que será el más emocionante? Por favor escriban su opinión en los comentarios. Y antes de terminar el video vamos a leer los comentarios más interesantes del video anterior. Saludos para Jesús Negrete 17. Muchas gracias por comentar. Lig Francisco Manuel. Saludos Dani Food. Un fuerte abrazo. Excelente video. Gracias por los premios que das. Muchos saludos para ti también Francisco. En verdad muchas gracias por tu apoyo. Saludos para Carlos 356. Así es. En este canal tratamos de hablar en general de todos los equipos de la liga MX. Muchos saludos Carlos. Gracias por tu comentario. Saludos también para Mateo Cruz Delgado. En verdad agradezco mucho tu apoyo y el de todas las personas que se toman el tiempo de comentar los videos. Saludos Mateo. Y por último Juan Padilla. Necaxa contra Tijuana fue el mejor. Y Guadalajara contra Atlas. Espero que haya goles. Pues la verdad es que el partido de Necaxa fue muy bueno la jornada pasada. Y en esta ocasión el Chivas contra Atlas vaya que nos quedó a deber en cuanto a nivel futbolístico. Muchas gracias a todos los que comentaron. Recuerden comentar este video. Pues voy a leer los más interesantes en el video de la jornada 13. Si este video les gustó no olviden darle like y compartirlo en alguna de sus redes sociales. Si aún no lo están pueden suscribirse a este canal totalmente gratis. Además de activar la campanita de las notificaciones para que no se pierda ningún video. Recuerden también que ya pueden unirse al Team Danny Food en cuatro diferentes niveles. Cada uno con un costo mensual pero con beneficios exclusivos. Todo esto para apoyarme a seguir creando contenido. Si gustan seguirme también en mis redes sociales estarán apareciendo en su pantalla. Por su atención muchas gracias. Nos vemos pronto y no olviden que feliz, feliz escribe con F, con F de fútbol. ¡Gracias!